Hola a todos, soy Luis Campos, un fuerte abrazo, bienvenidos a El Lugar Santísimo, una cita con Dios. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes estos minutos y sé que estamos viviendo un tiempo muy diferente a lo que quizá hemos vivido durante toda nuestra vida, por lo menos los de nuestra generación, en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena, en medio de un virus que nos ha alcanzado a todos de una u otra forma. Y esto ha hecho que nuestra vida se desconfigure, se han desconfigurado nuestras emociones, nuestros sentimientos, se han desconfigurado nuestros pensamientos, nuestros planes. Todo lo que estábamos pensando al comienzo de este año ha tenido que cambiar obligatoriamente. Nos hemos sentido forzados a replantear absolutamente toda nuestra vida, a tener un cambio de conciencia, a organizar prioridades. Y creo que eso ha hecho que muchísimas personas tengamos una conciencia de saber que hay un Dios que existe, que quizá antes no teníamos esa conciencia, quizá muchas personas no tenían ese grado de conciencia de saber que hay un Dios que está en medio de todo lo que está sucediendo. Y digo esto porque he visto la sensibilidad espiritual de, pensaría casi de la mayoría de la humanidad, de voltear los ojos hacia Dios en este tiempo. Y eso personalmente me ha dado mucha felicidad. No me alegro por lo que la gente sufre, no me alegro por lo que yo mismo he tenido que sufrir en esta época. Yo también he sentido incertidumbre, me he sentido perdido muchas veces en este tiempo y quizá muchos de ustedes también. Sin saber cuál es el norte ahora, sin saber cuál es el camino ahora, hemos volteado a mirar a Dios de una manera muy relevante en nuestra vida. Y eso a mí me alegra porque finalmente ahí es donde está nuestro norte y nuestra dirección. Humanamente podemos hacer muchísimas cosas, pero sabemos que el control de todo lo tiene Dios. Al final, la última palabra la tiene Dios. Y en medio de esta palabra de desconfiguración que hemos sentido a nivel emocional, sentimental, mental, en proyectos, se han desconfigurado nuestras relaciones en casa tal vez, con amigos, con la pareja, con hijos, se han desconfigurado todo. Quiero decirte que hay algo que me ha tocado mucho mi corazón y quiero compartirlo con ustedes y es que la adoración ha vuelto a configurar mi vida. La adoración a Dios ha vuelto a darle un norte a mi vida, aún sin tener todas las respuestas, aún sin tener todos los resueltos, todos los interrogantes que me he hecho durante todas estas semanas. Adorar a Dios me ha devuelto la paz que perdí durante muchas semanas. Y creo que eso ha hecho que de alguna manera conozca el corazón de Dios de otra forma y es lo que quiero animarlos hoy. Necesitamos dejar la bendición que ya tuvimos durante mucho tiempo, necesitamos entregar, soltar lo que hemos recibido tanto malo como bueno, porque es la única manera de poder recibir ahora lo nuevo de Dios. La única manera de hacerlo es soltar lo que tenemos en nuestras manos y a veces nos aferramos a muchísimas cosas que quizás son muy buenas, lugares, personas, actitudes de hecho, pero también necesitamos soltarnos de ese tipo de cosas que también nos han hecho mucho daño en este tiempo. Digo lo bueno y lo malo, ¿por qué? Porque es la única forma de tener nuestras manos vacías y recibir entonces el nuevo norte de Dios, la nueva dirección de Dios en medio de esta época que no es fácil descifrarla, pero que adorando a Dios lo logramos conseguir y de manera bien importante. He visto milagros en estos días, he visto ángeles acercarse a mi vida de una manera muy importante, Dios enviándolos para el cuidado personal mío. En medio del área laboral, en medio del área financiera, hemos sido todos, nos hemos encontrado en un momento de crisis en esas áreas, pero Dios es bueno, Dios es bueno de una manera en la que hoy soy testigo, Él no nos suelta, pero la adoración a Él de una manera profunda, pero también honesta, diciéndole, mira, me siento así, no sé qué hacer, pero sé que tú tienes el control, sé que tú puedes hacer muchas cosas y abres un camino donde yo no lo veo, Dios. Abres un camino donde veo cosas que ni siquiera quiero ver, que son cosas que nos atribulan, que nos desconfiguran, pero la adoración a Dios me ha vuelto nuevamente a configurar, a configurar todo. Somos como ese disco duro, somos como ese computador, si podemos hablarlo así, en términos de tecnología, de sistemas donde se dañan los archivos, donde viene un virus de alguna manera y entra y hace un revuelto en nuestra vida, pero también viene ahí un antivirus, un antídoto y quizá es el único antídoto para reconfigurar el sistema nuestro, sistema que tenemos dentro, nuestro espíritu, nuestra alma y es la adoración, la adoración a Dios. Y quiero que que mientras pasen unos minutos más podamos declarar esto que escribí hace un tiempo atrás y hace parte de uno de mis discos. Y es que en él encuentro razón de vida. En Dios encuentro razón de cantar, razón de vivir. En él encuentro razones de agradecimiento. En ti encuentro razón de cantar, en ti encuentro razón de vivir. En ti encuentro razones para estar aquí. En ti encuentro que eres sin igual, que eres bueno, que eres tan real. En ti encuentro que eres sin igual, que eres sin igual, que eres sin igual, que eres sin igual, que eres sin igual. Quiero rendirme a ti, abrázame Señor, eres mi gran pasión, por ti late mi corazón. Quiero rendirme a ti, siempre estaré en tu amor. Quiero rendirme a ti, siempre estaré en tu amor. Más que una religión, eres mi única razón. En ti encuentro razón de cantar, en ti encuentro razón de vivir. En ti encuentro razones para estar aquí. En ti encuentro razón de cantar, en ti encuentro razón de cantar, en ti encuentro que eres sin igual, que eres bueno, que eres tan real. En ti encuentro aquel Padre, mi Dios celestial. Quiero rendirme a ti, abrázame Señor, eres mi gran pasión, por ti late mi corazón. Quiero rendirme a ti, abrázame Señor. Quiero rendirme a ti, abrázame Señor. Quiero rendirme a ti, abrázame Señor, que eres mi gran pasión. Aunque la adoración sea para Dios, esta adoración te configura. Configura tu vida, tus pensamientos, tu corazón, tus sentimientos. Y puedes empezar a tener un nuevo norte. Dios abre un camino donde no lo hay. Bendiciones. Chao.